Señoras y señores, tenemos a una persona que estuvo en Wilmington y que ha estado desde allí, desde el lugar de la acción donde tocó el huracán esta mañana, donde el huracán dio bastante fuerte. Esta persona está allí en Wilmington. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Sunil Darriola, soy de Honduras y vivo aquí en Wilmington, Carolina del Norte. Cuéntenos cuál fue su experiencia. Durante esta mañana se empezaron a sentir los vientos fuertes sobre Wilmington, hubo inundaciones en esa área. ¿Dónde se encontraba cuando el huracán comenzó a azotar? Pues la verdad, desde el día miércoles salí de mi casa, ya que vivo en una casa móvil, entonces nos sacaron de ahí, no podíamos quedarnos ahí. Me alojé conjuntamente con mi familia en un hotel, no muy lejos de la Wrightville Beach, que es la playa de donde entró el ojo del huracán hacia Wilmington. Fueron ráfagas de viento exageradamente fuertes, que es como que me despertó, porque ya no pude volver a dormir. Y se fue la luz, que es lo peor, a oscura, sin poder ver nada. En frente de la ventana de donde yo estoy, se cajeron dos árboles, se cajeron los cercos de la piscina del hotel. Fue muy horrible. Desde las cinco y media a seis de la mañana, a siete por ahí, las ráfagas del viento fueron exageradamente fuertes, a 91 días por hora. Pero gracias a Dios pudimos pasar eso, pero aún está lloviendo y con cientos bien fuertes todavía. Más que todo yo llamo porque hay personas que me están preguntando que se fueron de acá a ver si ellos podían regresar. Según yo escuché con los policías de la Wrightville, que se encuentran alojados en el mismo hotel donde yo me encuentro, que la gente no es recomendable que regresen a Wilmington ahora mismo porque sigue siendo un peligro ya que tenemos 24 horas de lluvia interrumpibles y que van a haber muchas inundaciones y hay muchos árboles caídos en las carreteras. Usted, lo que me está diciendo, que usted estaba, usted vive en Wilmington, usted fue sacada desde Wilmington, las personas llegaron allí voluntarios, según estuve también viendo en televisión, pidiéndole a todos ustedes que salieran. ¿Ustedes salieron y se alojaron en un hotel cerca? Sí, nos alojamos en un hotel, pero siempre aquí en la ciudad de Wilmington. Sí. Solamente que salimos de las casas móviles donde nosotros vivíamos. Ok. Por este libro. Pero nosotros seguimos aquí en Wilmington y ahora mismo está lloviendo y con fuertes ráfagas de viento aún. Las personas, hay personas que le han preguntado a ustedes si deben regresar. De hecho, hay personas también que han estado llamando a nosotros aquí preguntándonos porque ya quieren regresar a su casa. La recomendación que dieron las autoridades es que no regresen entonces. Que no regresen por ahora porque el peligro aún no ha cesado ya que vamos a tener 24 horas de lluvia y viento acá en la ciudad, por lo que el huracán o ya tormenta tropical se está desplazando a 3 millas por hora, demasiado de lento, y van a haber inundaciones y hay árboles caídos en las carreteras. Entonces se dijo que no regresaran, que no era recomendable, que todas las entradas hacia Wilmington por el momento están cerradas. Bueno, en este momento, hasta ahora, hay cuatro personas que murieron en Wilmington. Un árbol cayó sobre una de las casas. Hay un infante también, su mamá también, un bebé y su mamá que murieron ahí. ¿Qué le parece a usted, verdad, el saber que cuatro personas del área donde usted vive y su familia decidieron no salir de allí y pues hoy ya no están con nosotros? Es muy lamentable porque yo soy una mujer que le sirve a Dios, soy una mujer cristiana, pero sin embargo, en la obediencia está la bendición, dice la palabra. Y siempre y cuando, creyendo en Dios, de que Dios hizo todo lo que pasó ahora mismo, porque él disminuyó lo que era de categoría cuatro a categoría uno, pero sin embargo debíamos de salir de nuestras casas a un lugar más seguro y lamentablemente, porque si es la Wilmington hoy llora, la muerte de esta madre con su hijo, lamentablemente cayó un árbol sobre su casa y también escuchaba de que en Lila hubo una mujer que también murió de un ataque al corazón, quizás los mismos nervios que Lila estaba un poco cerca de aquí de Wilmington, a unas cuantas mías, a distancia, muy lamentable, y eso es por la desobediencia, pero bueno, que se puede hacer, ya estamos en lo que estamos. Bueno, te agradecemos, te agradecemos que nos haya hecho este reporte y que le haya dado el consejo a la gente de Wilmington de que no vaya en este momento hasta que las autoridades digan lo contrario, en este momento no es seguro estar allí. Gracias, gracias por tu llamada, gracias por la gentileza de convertirte en reportera de esta transmisión durante este día. Gracias a usted, que Dios le bendiga. Ahí escucharon, desde Wilmington, reportando lo que le ocurrió, lo que ocurrió en el día de hoy en el huracán. Gracias. Gracias.